De haberlo conocido a Paulo, sentiste que te estabas enamorada. Porque viste que desde que lo conoces hasta que le das un poquito de crédito, le empezás a creer que todo lo que te dice, bueno, te llega, es cierto. ¿En qué momento dijiste, ya no hay vuelta atrás, estoy enamorada? Creo que... Déjame pensar. Porque no fue al principio, fue como... Ustedes ya fueron, vinieron, ¿no? Un poquito y después... Creo que fue la primera vez que nos fuimos de vacaciones solos. ¿Y qué fue eso? ¿A qué tiempo? Que fue después del Mundial. ¿Dónde fueron? A ver, ¿cuánto antes se habían conocido? Fue después del Mundial esto. Fue... Perdida. No, pero ¿cuánto tiempo pasó desde que se conocieron, digamos? No, un montón. Ah, ¿un año? Sí, un año. ¿Después de un año te enamoraste así? No, pero es que no... A ver, yo lo conocí y después dejamos de hablar, ¿entendés? Claro. Nos volvimos a reconectar después de meses. Y bueno, cuando decidimos como... Bueno, primera. Claro. Que tuvimos que mantenerlo como en secreto un par de meses porque justo vino el Mundial y fue como... No es tan bueno que salga esto. Sí, claro. Sí, claro. Después está desconcentrado y te iban a echar la culpa a vos. Sí, claro. La gente malísima. Total. Mala. Y bueno, nada, nos fuimos de vacaciones, me acuerdo. Y creo que cuando estaba en Italia un día lo miré, que íbamos en un auto, no tenía techo, ¿viste? Y yo decía, esto no puede ser real. O sea, no puedo estar al lado de un hombre tan bueno, que me quiera tanto, ¿entendés? Y digo, ¿qué es este tipo? Esta no es mi vida, ¿entendés? Una película, dijiste. Sí, eso es una película. Que no me despierten de este tipo de... Claro, no me despierten, sí, literal. Igual yo siento que es como que me despierto y me enamoro todos los días de él, ¿entendés? No sé. Cada día más. Sí. Cuando sentís que no podés más, ¿viste? Como que sí, se amplía el... ¿Quién aceleró primero? Vos decís que, como bueno, que estuvieron un tiempito ahí, pero ¿quién fue el que aceleró para decir, bueno, nos ponemos las pilas, empezamos a... Que sea un noviazgo esto. No, creo que los dos, porque yo también tenía que tomar la decisión como de ir, ¿viste? Porque él estaba en Italia, ¿entendés? Entonces fue un poco de los dos. Y fue difícil para vos, porque él ya estaba allá, pero digo, vos, comunicarlo a tus papás, digo, tener que... Fue como muy de a poquito. Sí, claro. No, es como que un día ya vengo. Igual, ella me dijo, voy a Italia. ¿Y vos qué pensás? Y yo le digo, sí. O sea, tienes que ir para probar. Claro. ¿Por qué no? Y papá, anda. Vos, mi amor, anda. O sea... Perdón, tengo... ¿Viste que te dije recién que teníamos un verdadero falso, como le hicimos a tu otra parte de la familia? Pero no, yo sé que es después, pero tengo una pregunta acá que va justo acá. ¿Puedo hacerla? Es una, es una. Es la de Loba, porque cuando vino Loba nos contó que tuvo una charla con Pablo. Ah, con Pablo. Y bueno, como de una chica, bueno, mirá que te está llevando a lo más preciado que tengo. Cuidado, no lo hagas sufrir. ¿Cómo fue esa charla? No sé. Ah, porque fue entre caballeros. Claro, fue entre ellos dos. No sé bien qué le dijo, la verdad. Tampoco sé cuándo fue. Yo me pregunté mucho la... Pero sabías que hubo una charla, estabas al tanto. Claro, no, porque fue cuando, yo no sé qué le... Estábamos metiendo las valijas que te ibas como por primera vez a Italia, que él se había quedado a dormir en casa. Ah, que no teníamos vacaciones, sí. Claro, y entonces se quedaron con las... Estaban metiéndolas... Y Loba ayudó a meter las valijas y él, entre los dos, estaba metiéndolas las valijas y dice, te das cuenta que te estás llevando a la nena, ¿no? ¿Le dijo eso? No, no, no. Lo contó acá él, ¿eh? Se lo juro. Lo contó en ese programa él. Se dijo... Sí, 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 la voy a cuidar. Cuidala, mira que es mi nena. Y yo, mira qué. Y le hizo así, le hizo así, ¿no? Pero le dijo, Loba, el Loba le mostró el brazo. No, vos no estaba. Es que todo esto lo tenemos que hacer sin Ori, porque Ori si no te pone cara de culé. Y pobre, también es incómodo. Te pone cara de culé. Es comodidad. Sí. O pobre, uno se ha tenido que aguantar de todo. No, tampoco tanto que los ve cada muerto de obispo. Claro. Bueno, yo te voy a decir, hay un programa, mi amor. Estamos con el tapado, estamos con la gente que se está comunicando a través de nuestros dos...